Hay gente que llega, se hace disimulado, se mete adelante, aparta lugares y que vende sus lugares. Es la dinámica de ciudadanos que cobran de mil a mil quinientos pesos por apartar un espacio en la fila que realiza la ciudadanía para obtener el paquete de enseres en la sede ubicada en la costera Miguel Alemán, a un costado del Sisi Acapulco. Las personas quienes llegan con anticipación y esperan su turno de acuerdo al proceso, lo consideran ilícito. Nosotros estamos desde el día lunes, desde las ocho de la mañana, dos días aquí sin movernos, o sea, dormir, o sea, todo un día y estar dos noches tirados en la banqueta, no tener donde hacer nuestras necesidades, o sea, y es injusto que se den esas situaciones. Y justamente por esta situación, los ciudadanos se organizaron en grupos para evitar que gente externa a la fila se incluyera e hiciera negocios con los lugares. Hay un equipo que podíamos ir a casa, bañarnos y regresar, pero no perdíamos el lugar. Lo hicimos entre compañeros para que no se perdiera la secuencia y no entraran más, porque luego se meten y pierde uno la oportunidad de eso. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.